Muy buenas a todos amigos, aquí Lord Ingrid y hoy les traigo un vídeo de la nueva actualización. Ya he mirado un poco, ya he... vamos a aprovechar de poner esto, ya le estoy con audífonos. Ya he mirado un poco, ya más o menos manejo lo que salió. Bueno, de primero explicarles que les conviene mucho subir en el ranking. Si están en plata, les conviene subir a oro y pasar a platino al menos. No cargan el ranking, no importa. ¿Por qué les conviene? Porque ahora tenemos feromonas por ranking, por decirlo así. En los rankings bajos van a tener feromonas rosadas. Si llegan a oro van a empezar a sacar feromonas doradas. Y si llegan a platino, ir ahí para arriba, van a sacar feromonas azules. Estas feromonas azules van a tener un mejor ratio de invocación. ¿A qué me refiero con esto? Los bichos van a salir... van a salirte menos mantis y menos arañas. Básicamente eso. Vas a tener un poquito mejor chance que con las otras feromonas. Para pasar... o sea, tenemos un botoncito también de cambiar nuestras feromonas antiguas por las feromonas de rango más bajo por las feromonas de rango más alto. Y para convertir, si se fijan, mis 3935 feromonas quedan en 3904. Por lo tanto, el ratio de conversión es de 10 a 1. Entonces, ¿qué significa estar en platino en estos momentos? Que por cada batalla que tú saques 100% vas a estar ganando 30 feromonas rosadas. Entonces, suban todo lo que puedan, chicos. Eso es mi consejo. Y ahora en este video, voy a explicar, mientras voy sacando algunas criaturitas, voy a explicar cuáles son o cómo funcionan la aparición de criaturas. Vamos a dejar un par de espacios, ya que no vamos a ocupar esto. La invocación de criaturas, o cómo salen las criaturas, más que eso, cada criatura tiene su forma de salir. No, aquí no, perdón. Bueno, ya aprovechan de ver mi estadística. Es aquí. La tarántula. La tarántula es un bicho común. Te va a salir muchas veces. Aunque yo siento que no es tan común como aramantis, la tarántula es común. Este bicho sale en cualquier momento que tú invoques un bicho. Puede ser día, noche, amanecer, anochecer, o durante la lluvia. En cualquier momento te sale ese bicho. Después tenemos... Perdón, no me quedo. Después tenemos a la mantis. La mantis también es común. Yo siento que es la más común de todas y que salen, de repente te salen 10 o 20 seguidas. Pero la mantis es el bicho más común de todos. Y también sale, al igual que la araña, en cualquier hora del día o de la noche. En cualquier momento sale la mantis. Después tenemos el escarabajo tigre. Este es el primer bicho poco común que tenemos. El escarabajo tigre sale también a cualquier hora, al igual que las mantis y las arañas. En cualquier momento sale el escarabajo tigre. Sea día, noche, sea lo que sea, te va a salir el escarabajo tigre. Tiene mayor chance de aparecer durante el día, porque en la noche también salen los escorpiones, que vamos para allá a ir a hablar con ellos. Así que si buscan escarabajo tigre, lo recomendable es hacerlo durante el día. ¿Qué más salió? Una mantisita. Ya les decía que es lo más común las mantis. Bueno, seguimos. Después del escarabajo tigre viene el escarabajo bombardero. El escarabajo bombardero es un bicho que también, al igual que los tres anteriores, sale a cualquier hora del día. Este de aquí. En cualquier momento del día o de noche te va a salir el escarabajo bombardero. Si tú estás buscando escarabajo bombardero y lo único que quieres son escarabajos bombarderos para tu ejército, lo más recomendable es que lo hagas durante el día, porque durante la noche salen también los rinocerontes. Entonces vas a compartir un porcentaje del bicho raro con esos de ahí. Entonces si buscas bombarderos, que sea solo de día y que no esté lloviendo. Bueno, después tenemos al escorpión. El escorpión, en estos momentos, después del bombardero, es el segundo mejor bicho del juego. Este ataca al aire. Es el único que ataca al aire por ahora. Otra mantis. A todo esto van a salir muchas. Y el escorpión es el primer bicho con peculiaridad. El escorpión solo sale de noche. El escorpión no te va a salir en el día o en el amanecer, en el atardecer. No estoy 100% seguro si sale, pero creo que sí. Creo recordar que me han salido algunos en el anochecer, pero no se los voy a confirmar. Háganlo solo de noche. Si buscan escorpiones, busquen bichos o hagan aparecer bichos solo de noche. Exclusivamente de noche. Después tenemos a nuestro amigo el escarabajo rinoceronte, que es el mejor tanque del juego y para defensa es muy muy potente. El escarabajo rinoceronte tiene la misma peculiaridad que el escorpión. Solo sale durante la noche. No les va a salir durante el día un escarabajo rinoceronte. Y por eso digo que el bombardero es mejor buscarlo de día. Porque si buscas de noche, el escarabajo bombardero va a compartir un pequeño porcentaje. No se sabe cuánto, pero va a compartir con el rinoceronte. Entonces es mucho mejor buscar esos bichos durante el día. En el caso del escarabajo bombardero. Y el rinoceronte, por obvias razones, solo lo vas a buscar durante la noche. Y nada más que la noche. Una arañita. Vamos a capturarla. Después viene el último bicho que han ingresado, que es la libélula. La libélula es el bicho más difícil de encontrar, por decirlo así, por las condiciones en las que sale. La libélula solo sale durante la lluvia. No importa si es día, noche, atardecer, mañana, o sea, amanecer. Da lo mismo. Lo que importa es que esté lloviendo, que tengas el símbolo por aquí, te aparezca un símbolo de nube. Esas son las formas de invocar a los bichos que tenemos actualmente. Se está especulando de algunos nuevos bichos, pero no se puede decir nada al respecto. Seguramente van a salir nuevos, si faltan espacios hay que completar. Pero, en estos momentos, en el que yo estoy subiendo el video, que están solo estos 7 bichos, puedo decir que el escarabajo bombardero es el mejor bicho de todos, seguido por el escorpión, que es muy rápido y aguanta mucho. El escorpión, si no tiene mucho para sacar escorpiones, reemplázalos con tarántulas, pero ideal que sean escorpiones, aunque es un poquito más difícil de conseguir. Todos los bichos son buenos, te van a servir para atacar. No hay bichos que no te vayan a servir. Todos úsalos. Cuando ya estés empezando a llegar a un nivel de farmeo fuerte, te vas a dar cuenta de que algunos sirven más que otros y así. Pero, por el momento, busca escorpión, o sea, saca todo lo que puedas a 3 estrellas y después ya vas empezando a emparejar con bichos más fuertes. Y ahora me falta un espacio, no sé qué hacer. Yo creo que voy a eliminar, por ahora, a este de aquí, para poder capturar esa araña. A pesar de que estoy diciendo que es mejor, eliminé a ese para poder hacer una 4 estrellas. Si no, me sale de 4 estrellas y ya empiezo a capturar solo escorpiones. Bueno, ¿y qué trae de nuevo también? ¿Qué son estos botoncitos de aquí, de ese en medio? De atraer por 50 feromonas azules y 150 feromonas doradas. Estos botoncitos de aquí atraen bichos con skin. En estos momentos podemos sacar bichos con skin diferentes. Guau, dicen ustedes. Yo también digo guau, pero tienen una pequeña y una muy gran desventaja. Estos bichos van a ser a modo de trofeo solamente. ¿Y el por qué? Porque cuando tú saques un bicho con skin, por ejemplo, si saco una araña o una estrella con skin, yo no puedo fusionar esa araña o una estrella con skin con otra araña o una estrella que no tenga skin. Y ya que pide 50 feromonas azules, el atraer un bicho con skin es demasiado caro. Demasiado, demasiado caro. Ahí me salió la araña de 3 estrellas y todavía no voy a subir a una de 4 estrellas. Bueno, y así intentémoslo. Total, no pasa nada. Seguramente va a salir fallo, pero desocupa un espacio. Fallo. Bueno, en este video voy a gastar todas estas feromonas. Voy a empezar a buscar, ya sea de día o de noche, me da lo mismo, viene un escorpión. Con este ya no recluto más arañas y voy a empezar a cambiar mis arañas por escorpiones. Voy a empezar a capturar todo y los voy a ir enumerando. Entonces, el primer bicho que llamamos desde este momento fue el escorpión. Y vamos a ir viendo que nos sale con esas 50 y algo feromonas. Y para el final, vamos a ver qué bichos con skin nos salen porque voy a llamar dos bichos con skin. Así que, empecemos. El primero, el escorpión, lo vamos a capturar y voy a ir poniendo pausas cuando ya esté a punto de morir cada bicho. Entonces, primero escorpión. Y nos vemos después de la pausa. El segundo bicho que acabo de invocar es un bombardero. Estoy terminando de bajarlo y le vamos a poner capturar. Y aprovechando que me salió un bombardero voy a aprovechar de explicarles un pequeño tip. Los bombarderos y todas las criaturas raras se demoran dos minutos en aparecer. Pero si tú cierras el juego y lo vuelves a abrir y lo vuelves a abrir hay un pequeño bug que hace que te descuente un minuto por cada vez que hagas esto. Continuemos. Para ustedes habrá pasado un minuto o sea, un segundo pero para mí fueron hartos minutos. Tuve un pequeño problema y no pude seguir grabando desde la parte que estaban viendo ustedes. Lo que sí, junté más feromonas así que van a poder ver algunos bichos con skin como les dije. Voy a continuar la cacería de bichos. Tengo las 208 gemitas ahora así que voy a poder comprar un espacio y se los quería mostrar también. Esto pasa cuando compras un espacio sencillo, nada más. Y voy a poder capturar esta arañita que tengo acá arriba. Ah, eso es otra cosa que me salió también. Logré sacar una cuarta araña a cuatro estrellas. Lástima que no se grabó pero pude sacarla. Tengo dos bombarderos listos ahí para subir a tres estrellas también. Así que hay varias cositas que podrían salirme bien en este trocito de video. Bueno, voy a poner pausa y voy a... Voy a capturar esa araña voy a mostrarle los intentos de fusión del bombardero si no me sale no importa y voy a traer unos cuantos bichos más de azules y después vemos lo de las skins. Así que nos vemos en unos segunditos. El siguiente bicho fue un escarabajo tigre y justo aquí cuando iba a empezar a pelear me empezó la lluvia. Así que vamos a ver si con tres feromonas azules podemos atraer una libélula. qué tan certero es certero es veamos no es tan certero al parecer me salió también un escarabajo tigre así que nos vemos cuando esté casi muriendo se está muriendo y llamaremos otro inmediatamente para ver si sale la libélula salió un bombardero no me salió la libélula no es mala idea para mí es mucho mejor que me salga un bombardero prefiero bombarderos que lo demás vamos a hacer esta fusión a ver si me sale perfecto salió aunque ya no necesito más arañas pero lo que quiero es que hagan un fallo para después hacer los bombarderos me siento más seguro y no me fallo nada miren chicos ahí está un bombardero dorado doradito la verdad me sorprendí mucho los bichos con skin también salen como se pudo apreciar con simplemente darle a tres feromonas así que aquí tienen el primer bombardero creo con skin lo voy a capturar obviamente no lo voy a dejar pasar así que muy muy contento ya tengo este pequeño trofeo así que voy a llamar un bicho más con skin para que podamos ver una segunda skin y vamos a dejar el video aquí ya nada más que que hacer ya con esto creo que el video está más que que bien así que ahora lo capturo y les muestro ya cuando lo tengan en el inventario listo chicos ya se reclutó el bombardeo la verdad es que estoy muy nervioso no puedo hablar más fuerte porque es muy tarde aquí en mi casa pero miren miren que belleza ahí está ese bombarderito con skin ahora vamos a llamar uno de cincuenta para asegurar una skin también y a ver que nos sale perfecto ya está hecho y nos salió una araña así que vamos a ir para allá van a ver este proceso ver como es y ya cuando la tengan en el inventario lo muestro ahí está la arañita también es doradita los dos son dorados quizás todos son dorados a modo de trofeo así que esto también lo vamos a capturar y y y vamos a fusionar esos dos bombarderos de dos estrellas a ver si nos sale uno más de tres estrellas capturamos este de aquí y vamos a llamar un bicho más ¿qué dicen chicos? ¿me sale? ¿me sale? ¿me sale? hagámoslo vamos 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 no ese me dolió pero bueno estoy muy muy contento con este y con la arañita que se va a agregar ahí al ladito ahora y vamos a hacer uno más para no dejarlos con las ganas solo uno más y ya nos despedimos la verdad es que tengo que hacer algunos saludos también veamos que nos sale veamos que nos sale otra araña ¡uh! esto me da la idea de subir una araña con esquina dos estrellas bueno 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 la verdad que me chete mucho en estos momentos esta arañita la vamos a matar la vamos a capturar y vamos a fusionar ¿qué dicen ustedes? ¿me sale? o no me sale pero si la voy a fusionar así que bueno el video se hizo un poquito más largo voy a leer el saludo para alguien especial que me hizo un pequeño logo para el canal y la verdad que le quedó muy muy bueno me gustó mucho esta persona se llama Derek Díaz así que muchas gracias Derek Díaz por ayudarme con el loguito y me está haciendo un banner también así que habrán cositas nuevas para el futuro bueno ya llamado eso no vamos a hacer nada más vamos a llamar uno más de tres para ver si me sale otro bombardero o alguna cosita extra pero la verdad muy muy contento con el resultado de hoy ahí está la llamamos y me salió una araña más ¿se imaginan una tercera araña seguida con skin? no, ya no bueno vamos a fusionar aquí y a ver qué nos sale espero que me salga 5% de probabilidad de fallo eso perfecto la primera araña con skin de dos estrellas ahí está así que eso es todo chicos muchas gracias por ver el video por favor comenten denle like al video que ayuda harto a que se promocione el canal y suscríbanse para que crezcamos cada día más así que muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo video adiós y nos vemos y nos vemos